El tema Por un 26 en mi tierra fue una canción que yo escribí cuando Cienfuegos ganó la sede por el 26 de julio que vino Raúl. Yo fui nombrado como director artístico para hacer ese acto. Escribí un texto y lo pusimos en escena. Fue el tema que hicimos. Cuando aquel entonces la cantante era Idania, Idania Hernández. Y después vino Boris, Boris Buca, y la interpretó también. Y ahora Yone, que es el actual cantante del grupo, pues es quien la pudo realizar. Otro montando a iluminar al pueblo eterno de Cuba. Suban las frangas que suban la estrella que nos inclina. La canción del 26 me pareció muy buena canción. Excelente composición del maestro. Tuve que adecuarte a la voz mea. Como todo, es una canción nueva, entonces no conocía la melodía. Tuve que ir interiorizando, ir cambiando, hasta que logramos que la canción saliera como se dio. Cada vez que lo hemos vuelto a utilizar, pues lo hemos actualizado, porque hay una parte de felicitación a la provincia o al municipio que es merecedor de la sede. Entonces en este caso, que fue Santi Espíritu, pues también lo hicimos. La concebí como, para que comenzara, como una diana. Para simbolizar el hecho del 26 de julio, porque es un hecho, el día de la rebeldía nacional. Entonces, bueno, ahí yo soñaba, digo, bueno, si algún día se hace un video, puede comenzar con unos caballos, y no sé cuánto, con bambises, y esas son las imágenes que tenía en mi cabeza. Entonces, ahí otro Moncada ilumina al pueblo eterno de Cuba, porque Fidel siempre decía que Cuba era el pueblo eterno, ¿no? El pueblo eterno de Cuba. Suban las franjas que suban, la estrella que nos inclina. Y ahí, bueno, para hablar de nuestros principios, de nuestra fidelidad. Nos mantendremos unidos, si hace falta otro Moncada, volveremos a vestir de plomo la madrugada. Es una arenga, realmente. La canción es una arenga. Eviecer Tamayo, Notizur.